Amigos, están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. Tengo una familia muy especial. Si no la conocen, quiero que la conozcan. Y es mamá Elizabeth Sánchez e hija Elizabeth Sánchez. Buenas. Quisiera que me acompañaran en este programa OVM Radio con Elaine en este programa especial que vamos a tener. Va a ser algo muy impactante y muy bonito que estoy muy segura que les va a llegar al corazón de sus familias. Muchas gracias. No se lo pueden perder.